Buenas inversores, ¿cómo están? Hace no más de un mes hicimos un vídeo con Juan que ya tiene más de 140.000 vistas porque realmente es un tema de mucho interés a nivel internacional y es respecto a qué va a pasar con el Juan. ¿Es mejor invertir en dólares? ¿Es mejor invertir en chuanes? ¿Ahorrar en dólares? ¿Ahorrar en chuanes? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de esto y a profundizar a nivel mundial qué puede pasar con la hegemonía del dólar. Antes de ir a eso, Juancito, breve presentación como siempre para quienes no te conocen. Los saludo a todos, mi nombre es Juan Manuel Carnevale, economista, magíster en finanzas, especialista en mercado de capitales, 20 años de docencia, estoy en el mercado de capitales hace exactamente 30 años y en este momento soy director de la empresa I360 Report. Impecable, Juan. Entonces arranquemos por el principio, tema números. ¿Cómo se encuentran de ingresos, de déficit, superávit, China y Estados Unidos? Mirá, en julio de este año Estados Unidos tuvo un déficit comercial de 65.000 millones de dólares. China tuvo un superávit comercial de 80.000 millones de dólares. Más claro, échale agua. Perfecto, breve explicación para quienes no saben qué es déficit y qué es superávit. La diferencia entre déficit y superávit es que si yo produzco y te vendo a vos 100 y vos me vendés 60, significa que te gané 40. A eso se lo conoce como superávit. Déficit significa que vos justamente produjiste 60, yo te vendí 100, vos perdiste en el intercambio 40. Vos tuviste un déficit de 40. Perfecto. Básicamente un superávit comercial es que estoy, digamos, ganando plata y un déficit es que estoy gastando más de lo que gano, como estamos en Argentina hace varios años. ¿Correcto? Correcto. Bien. Vamos ahora, Juan, entonces a entender un poquito, yendo paso por paso, qué significa esto. O sea, qué podemos entender nosotros de este déficit de Estados Unidos y de este superávit de China. A ver, lo que podemos entender es que China cada vez produce más, Estados Unidos no produce más, y a su vez le compra a su principal competencia, lo cual hace una situación tensa, porque si vos y yo no nos llevamos bien, pero vos me tenés que comprar el pan todos los días, la vas a pasar mal cada vez que vengas a mi panadería. Eso es lo que está pasando entre Estados Unidos y China. Y es más, te sumo algo. Estados Unidos utiliza lo que se llama agroquímicos y fertilizantes, que es una industria muy, pero muy contaminante. ¿Sabés quién es el principal vendedor de agroquímicos a Estados Unidos? Rusia. Ok. Te lo dejo para que lo pienses. Como Estados Unidos, digamos, no solamente tercerizó todo lo que es la fabricación en China, sino que también hay otras cosas que necesita Estados Unidos para la producción de alimentos, que se lo está comprando a Rusia, para que vos veas en qué estado está el mundo. Total. Bien. Ahora vamos a entender un poquito, o sea, para empezar, ¿por qué estamos hablando de China y Estados Unidos? Porque queremos saber si invertir en dólares o en yuanes o ahorrar en una moneda u otra. Por lo tanto, ¿qué está haciendo cada uno de estos países para tratar de fortalecer su moneda, ya sea a nivel de trabajo, a nivel de, no sé, lo que sea impuesto, lo que fuere? Estados Unidos lo que está haciendo desde enero del año 2022 con la excusa de que hay inflación es subir las tasas de interés. ¿Por qué? Todas las potencias siempre se financiaron diciendo yo soy el mejor, vengan a mí, que yo soy el que menos interés les voy a pagar y toda la plata que tienen ustedes va a venir a trabajar conmigo. Como Estados Unidos está perdiendo atractivo, todo el mundo dice, bueno, me voy de Estados Unidos con la excusa de la tasa de interés, de la inflación, se subió la tasa de interés y hoy la tasa de interés, que en enero de 2022 era 0.25, hoy es 5.50%. Este lunes, que venimos de tres días de muchas caídas en la bolsa de Estados Unidos, la Reserva Federal volvió a decir, señores, tenemos que seguir teniendo la tasa alta porque la inflación nuestra es del 4% con la tasa del 5,5, que es la más alta en los últimos 20 años y tenemos que seguir así por lo menos hasta septiembre de 2024. ¿Sabés qué está pasando? Están peleando por la plata. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Señores, no se vayan de acá, vengan conmigo que yo les pago más tasa de interés. No solamente en la tasa corta, sino que los bonos del Tesoro Norteamericano, que antes rendían 1,60% a 10 años, hoy te rinden 4%. ¿Qué hace Estados Unidos? Pagar más. Ahí hay algo súper interesante de lo que mencionás, Juan, que estaba escuchándolo otra vez. A ver, hay una oportunidad que se habla a nivel mundial, que es el famoso carry trade, que es hacer tasa en una moneda. Entonces lo que se dice es, tomás yuanes, o sea, te endeudás en yuanes, reminbi, cambias a dólar y lo pones al 5%, 5 y pico por ciento en dólares. Entonces, ¿escuchaste de esto? ¿Lo ves posible? A ver, cuando uno empieza a mirar todo lo que es el mercado, está lo que se llama el short selling, la venta en descubierto. ¿Qué es la venta en descubierto? Es ganar apostando a la suba o a la baja de algo. Te lo explico con una moneda, ponele el caso de Argentina. Si vos vas y le pedís plata a un banco en pesos y vas y compras dólares, ¿qué estás esperando? Que el dólar suba, que el peso baje, entonces te vayas pagando la cuota y ganes plata. A eso se lo conoce como short selling de monedas. El short selling de monedas es la operación más antigua probablemente que hay en el mercado de capitales. Y hoy, endeudarte en otras monedas como puede ser el peso mexicano, el real, el mismo euro, y con eso, de alguna manera, buscar hacer tasa en las monedas que se están debilitando, puede llegar a ser algo interesante. Vos me decís, ¿cómo tendría que hacer plata hoy una persona? Y mirá, asumiendo que no va a haber ninguna guerra mundial y que no va a haber ninguna situación incómoda, como una pandemia, vos tendrías que tomar la moneda que se está debilitando, que es el dólar. Paradójicamente, hoy te conviene, si sos un inversor mundial, endeudarte en dólares para hacer colocaciones en otras monedas. ¿Por qué? Porque el dólar cada vez va a valer menos. Y en rigor, en la medida que vaya perdiendo valor, porque se la deja de usar, la moneda debería caer más. Entonces, te conviene endeudarte en la moneda que no tiene valor. Muy, muy buena esa aclaración, Juan. Entonces, acá pasemos a, como dice la gente, vamos a hablar claro. Tenemos yuan por un lado, tenemos dólar por el otro. En este sentido, ¿vos creés que va a haber uno? Obviamente estamos meramente especulando, ¿no? Porque no sabemos lo que no tiene la bola de cristal. ¿Pero vos creés que va a haber una superación de uno a otro? ¿O que se van a mantener ambos como líderes a la par en algún punto? Mirá, en este momento es una muy buena pregunta. ¿Se van a mantener a la par siempre y cuando China siga siendo la fábrica del mundo y siempre y cuando Estados Unidos sea el dueño de la tecnología? Mientras que Apple, Amazon, Google, Tesla, Meta, sean empresas de, digamos, de bandera norteamericana y toda esa tecnología, esa información, ese conocimiento de redes la tenga Estados Unidos, el líder va a ser Estados Unidos. Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista comercial, hoy China lo está superando. La pregunta es, ¿conviene ahorrar en China o conviene ahorrar en Estados Unidos? ¿Conviene comprar acciones chinas o de Estados Unidos? Esa es la pregunta, pero van a seguir creciendo y mientras que la tecnología la tenga Estados Unidos, el que manda es Estados Unidos, porque el dueño de la pelota es Estados Unidos. Ese es el secreto que hoy mantiene a Estados Unidos como la potencia número uno y todavía sin vistas de que sea movida de esa posición. Totalmente, totalmente. Y de hecho, o sea, estamos viendo que Tesla es superior a NIO, que Amazon es superior a Alibaba, que Google es superior a Baidu. O sea, de una u otra forma, las empresas estadounidenses, tecnológicas que tienen su competencia china, siguen liderando el mercado, obviamente el estadounidense, pero el mercado a nivel global en su amplia mayoría. Así que es súper interesante esa parte de mencionar, Juan, y quiero pasar acá a preguntarte, digamos, ¿hay algo que China pueda hacer más allá de la parte tecnológica para tratar de superar a Estados Unidos? Ejemplo, sabemos que están muchos países adoptando el renminbi y tal vez endeudándose en moneda china, ya sea por facilidades de pago o lo que fuera. ¿Cómo ves eso que está haciendo China? China está trabajando muy bien, pero muy bien, en todo lo que es el manejo de sus ahorros. China está vendiendo bonos del Tesoro Norteamericano y está comprando oro. ¿Por qué? Porque recordá que estamos desde agosto del año 71 en un sistema que, digamos, se salió del patrón oro y hoy los países emiten billetes sin culpa y sin respaldo. Entonces, China está apuntando a que su moneda sí tenga un respaldo y eso, de alguna manera, va a favorecer a los países que hacen las cosas bien, a las empresas y a las personas. Porque acordate que cada vez que un país emite monedas sin respaldo, de alguna manera te está sacando parte de tu trabajo, parte de tus ahorros. Eso es muy importante tenerlo presente. Si China sigue comprando oro y en algún momento hace una moneda digital, en algún momento ofrece una convertibilidad contra sus reservas de oro, eso puede hacer cambiar muy fuertemente la situación comercial actual. Ojo con eso. Clarísimo, Juan. Y ahora, juguémosnosla. O sea, vamos a decir, supongamos que tenemos la bola más que cristal. Imaginemos que tenemos, obviamente esto no es recomendación bajo ninguna circunstancia inversores. Pero, ¿qué piensa Juan que puede llegar a pasar? Decís, yo sí tengo que invertir hoy. Vos, Juan, lo pones en yuanes, lo pones en dólares, mité mitad, 70 train. ¿Cómo lo haces? A ver, mientras que la tecnología la tenga Estados Unidos, yo sigo ahorrando en dólares y sigo invirtiendo en empresas norteamericanas. La tecnología, el conocimiento lo tiene Estados Unidos, el valor está ahí. Impecable. Ahora, Juan, pasemos a este ping pong rápido de preguntas y respuestas para, nada, simplemente conocer tu opinión y en qué invertirías. Vamos, dijimos dólar. Juan, ya dijimos dólar. Ahora, si tenemos que invertir en yuan o bitcoin, ¿cuál de las dos? Bitcoin. ¿Bitcoin o dólar? Dólar. ¿Mercado accionario o cripto? Me mataste ahí. Esa es difícil, esa es difícil. Con un horizonte. No, no, mercado accionario. Después te voy a explicar por qué. Bien, justamente vamos con eso. Ahora, si hablamos de corto plazo, un año, ¿cripto o accionario? De corto plazo, accionario. ¿Largo plazo? Largo plazo metería criptos en la cartera. Corto plazo, mercado argentino o estadounidense. Corto plazo, mercado argentino. Me imaginaba esa respuesta. ¿Cuánto es corto plazo? Seis meses. Mercado argentino, pesos o dólares. O sea, invertirás en pesos a empresas, por ejemplo, locales que no tengan ADR, por ejemplo, o CDR, por ejemplo. No, siempre en Argentina hay que comprar acciones argentinas que coticen en Estados Unidos para evitar que algún vivo te manipule acá en Argentina. Siempre acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Perfecto, Juan. Como siempre, muchísimas gracias por venir al canal. Ya saben, inversores tienen las redes de Juan más abajo en la descripción y déjenos comentarios si quieren que lo volvamos a traer y con qué tema que quieren que hablemos justamente con Juancita. Así que, Juan, muchas gracias como siempre y nos vemos en una próxima. Ariel, un saludo para todos. Pásenla bien. Chau, chau.